La cobaya, cavia porcelus, es un roedor herbívoro que se alimenta principalmente de heno, una leguminosa seca que asegura el aporte esencial de fibra y que también es indispensable para la movilidad intestinal. Al margen de los pellets que deben ofrecerse de forma moderada, la cobaya requiere un aporte externo de vitamina C, mediante el consumo de frutas y verduras, ya que no es capaz de sintetizarla por sí misma. En este nuevo vídeo de Experto Animal te ofrecemos una lista completa de frutas y verduras recomendadas para las cobayas. Descubre a continuación cuáles son y algunas recomendaciones a la hora de ofrecérselas. En estado silvestre las cobayas no se alimentan de cereales, tubérculos o frutas, por ello debemos moderar el consumo de este tipo de alimentos y utilizarlos de forma puntual, únicamente como premio. Además, de entre todas las frutas debemos evitar aquellas que sean cítricas. Podemos ofrecer piezas de fruta a nuestra cobaya, entre 2 y 4 veces por semana. No olvides lavarlas previamente, cortarlas en dados y retirar los huesos. Las frutas más recomendadas son la manzana y la pera. En la naturaleza la cobaya se alimentará principalmente de heno, hierba fresca y plantas de hoja verde. Por ese motivo puede ser interesante adquirir hierba cultivable para roedores, que además ayudará a mantener los dientes sanos y evitar así el sobrecrecimiento dental. Debemos ofrecer vegetales de forma diaria. No olvides lavar bien cualquier alimento antes de ofrecérselo y cortarlo en pedacitos si es muy grande. Los vegetales más recomendables son el brócoli, la col y las mezclas de brotes tiernos. Para terminar nos gustaría hacer un repaso general con consejos básicos relacionados con la alimentación de la cobaya. Síguelos para asegurarte que su dieta es la apropiada y que cumples con todas sus necesidades nutricionales. Asegúrate que tu cobaya tiene a su disposición siempre agua fresca y limpia. Presta especial atención al agua cuando sea invierno, ya que podría congelarse si el entorno es muy frío. Elige un heno de buena calidad, fresco y sin polvo. La cobaya debe disponer de heno fresco de forma ilimitada. Los pellets comerciales contienen los aportes de vitamina C necesarios para evitar deficiencias nutricionales. Deberás administrarlos siguiendo las indicaciones del envase propuestas por el fabricante. La cantidad de pellets debe ser más abundante en cobayas jóvenes, embarazadas, ancianas o delgadas. Revisa los alimentos prohibidos para cobayas para evitar una intoxicación. Supervisa la ingesta de alimento y agua, así como la cantidad de excrementos que produce. Si tu cobaya deja de beber y comer, acude inmediatamente al veterinario. Es síntoma de una enfermedad. Las cobayas se comen sus propios excrementos. Es un comportamiento totalmente normal. Contra el sobrepeso o la delgadez en tu cobaya, reajusta su dieta si fuese necesario. Acude a tu veterinario cada 6 o 12 meses para realizar una revisión general. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué frutas y verduras añadirías a esta lista? Si os ha gustado el vídeo, déjanos un like y no olvides suscribiros a nuestro canal. Y si queréis más vídeos sobre cobayas, dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, expertos.